Esta es una declaración de poder para utilizar la ley de atracción con el objetivo de atraer dinero y abundancia a nuestra vida. Su gran poder radica en el convencimiento que tengas al pronunciarla. Hazlo frente a un espejo o sentado cómodamente con los ojos cerrados y con el cuerpo totalmente relajado. Comencemos. Yo amo y valoro el dinero. El dinero es bueno y estoy atrayendo más y más cada día. El dinero es mi vehículo para llegar a lo más alto de mis sueños y mis metas. Declaro que estoy listo para recibir toda la riqueza que merezco. No hay límite en la cantidad de dinero que puedo atraer y estoy atrayendo más y más de él a mi vida. Hoy, mañana y todos los días tendré la cantidad de dinero que necesito porque ganar dinero es fácil para mí. Estoy seguro que puedo tener éxito en atraer riqueza y lograr todos mis objetivos. Vivo en una vida exitosa, abundante y alegre. Todos los días sin cesar atraigo magnéticamente más y más riquezas a mi vida. Yo y toda mi familia siempre estará rodeada de abundancia y dinero. Hoy y siempre el dinero y la abundancia estarán presentes en mi vida. Repite esta afirmación durante un mes, en las mañanas y en las noches y verás como en poco tiempo el poder de la ley de atracción atraerá abundancia y dinero a tu vida. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.